Ya es un hecho, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado ya está funcionando e incluso ya tiene hasta un titular llamado Ricardo Rodríguez Vargas. Así lo dijo el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su famosa conferencia de prensa matutina. Pero vamos a ver de qué se trata. La finalidad de este instituto será vender aquellos artículos decomisados en narcotráfico o en actos de corrupción. Y la primer subasta será de autos de lujo que se llevará a cabo este domingo 26 de mayo de 2019 en Los Pinos. Entre los carros podremos encontrar un Lamborghini Murciélago, Porch, Mustangs, Chevrolet Shopping, camionetas blindadas y hasta un precioso bocho. Pero eso no es todo, también entrarán a la subasta dos camionetas de lujo que el rey de Jordania había regalado a la presidencia de México en la administración pasada. ¿Cómo la ven? Y este dinero será destinado a los dos municipios más pobres de Oaxaca que son Santos Reyes de Yucuná y Santa María. La segunda subasta será de casas y departamentos que tienen un valor superior a los 22 millones de pesos. Hay inclusive casas de 34 y 78 millones de pesos. Y se estima que el dinero que se recaude estará destinado a jóvenes que sufran de adicciones para ayudarlos en su rehabilitación. Y ya más adelantito vendrá la tercer subasta de joyería fina, aretes, collares, anillos y todo lo que puedan imaginar y lo recaudado se irá a los municipios de la montaña de Guerrero. Y fue así que el presidente Andrés Manuel aseguró que antes nunca se sabía qué hacían con todos los decomisos, los dólares, los ranchos, las residencias. Pero que ahora todo eso que se confisque a la delincuencia organizada será para ayudar al pueblo y a México. Enhorabuena, ya se ha falta un poco de transparencia, ¿no crees? ¿O tú qué opinas? Yo soy Marta Solís para SDP Noticias.